¡Hey! ¡Hola, hola! ¡Privet, trivet! ¿Cómo estáis? Y me llamo Elena. Si todavía no me conoces, bienvenido a mi canal y mucho gusto. Y hoy nos vamos a hablar, o vale, yo voy a hablar sobre mis faltas. Sí, yo como toda la gente, tengo las faltas que me molestan y que las odio. Y hoy me gustaría un poco relatar sobre ese tema. Yo pensé y separé cinco. Solo cinco. Solo cinco. Faltas que yo tengo, vale, creo que tengo más, pero que me molestan es solo cinco. ¡Empezamos! Yo estoy muy celosa y no me gusta eso. Yo odio eso. Yo no puedo decir que mi empaque es bajo o que yo soy muy fea, pero yo salgo de quicio cuando veo que mi hombre, no sé, mira a otra mujer o a una, no sé, su amiga le escribe ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estudias? Todo eso. Eso me trabía. O por ejemplo, si mi novio agrega a otra mujer en su Instagram, es... para mí es... ¡Pu! 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 Uy, yo soy como un ninja, sí, no me gusta eso. Y yo quiero matar a todas esas mujeres que están en su Instagram o si una, si le escriba ¡Qué tal! Tú no debes escribir a mi novio, ¿qué tal? Yo puedo preguntarte, ¿qué tal? Y después matarte. O por ejemplo, si esta no me contesta en Whatsapp, me vuelvo loca. Yo no sé, ¿pasa así? Yo no sé qué pasa conmigo. Yo creo en él, tengo confianza. Yo trato de encerrar eso dentro de mí. Porque yo entiendo que es una tontería y no es normal estar tan celosa. O sea, si alguien de ustedes tiene los mismos problemas, pueden dejar los comentarios y yo voy a leer y vamos a hablar sobre ese tema que no me gusta. Número dos. Me gusta comprar algo súper raro. Por ejemplo, me gusta comprar bolsas. Sí, yo tengo muchas bolsas y es súper linda y chula bolsa, ¿sí? Mi novio odia esa bolsa. Yo fui con esa bolsa solo una vez. Y yo no sé por qué he comprado y no sé por qué tengo esa bolsa, pero es muy pequeña, pueden ver. Muy, muy, muy pequeña. Y, привет, любимый, вот тебе передad привет моя сумка, которая скоро приедет к тебе. Или которая поедет с нами отдыхать на море. Вот она te передad тебе привет. Привет. Pero si te gusta esa bolsa, puedes escribir un comentario que, Elena, me gusta tu bolsa. Es verdad, yo soy, yo estoy loca por las bolsas y me gusta comprar y no usar. Sí, es normal, creo que para las mujeres. Pero ahora yo siempre pienso mucho, mucho y yo quiero un poco, no, yo quiero cambiarme. No me gusta esa falta porque me molesta mucho y no me gusta gastar dinero y comprar cosas como esa bolsa y no usar nunca. Por eso, sí, es mi falta y la odio. Y si tú quieres regalarme algo, puedes regalar bolsa. Muy rara. Con llama. O no, con otro animal. Pero no sé. Número tres, yo no puedo estar tranquila en el transporte urbano. Siempre tengo problemas con alguien rinja o algo. Me da rabia los autobuses, las personas que dentro de este autobús, siempre mil de las personas. Y por eso casi no uso los autobuses. Solo yo siempre en mi coche. Pero cuando yo estuve en Sochi, sí, fue gran problema usar, tomar autobús donde hay mil de personas. Y no puedes ni sentar ni respirar, hace calor y estás muriendo y todos gritan. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Me das rabia. Eso yo odio y siempre me vuelvo loca y no sé qué hacer. No puedo estar tranquila y no me gusta eso. Número cuatro. Si no me contestas en Instagram o yo espero más que un minuto, ten cuidado, por favor. Me transformo a una bruja, así como ahora el vestido negro, eso, eso, mis labios son casi negros. Así, como una bruja. Es que yo no sé, a mí no me gusta esperar. Y sí, yo puedo esperar, no sé, cuando estoy en hospital o, no sé, en la tienda. Pero esperar en WhatsApp la respuesta, no. Más que un minuto y yo estoy muriendo. Siempre pienso que la gente debe contestarme en ese momento, después de un segundo. Yo sé que no es normal y yo tal vez soy egoísta o yo no sé, no me gusta eso. Yo entiendo todo en mi cabeza, pero sí me da rabia esperar las respuestas en red social, WhatsApp, BK, etc, etc. Yo sé es mi falta y yo trabajo para cambiarme y mucho y mucho y mucho. Y yo quiero aprender qué es la paciencia. Porque a veces yo no entiendo qué es eso. O qué es paciencia, o cómo estar más tranquila en el transporte urbano, o cómo esperar la respuesta. Si la persona no me contesta porque está trabajando, o debe hacer otras cosas, pero Elena te escriba y tú no contestas. Y sí, es malísimo, de verdad. Yo no soy egoísta y no me gustan todas esas cosas, pero yo quiero cambiarme mucho. Y yo sé que muchas personas tienen los mismos problemas, tales como no me gusta esperar las respuestas. Y qué hacen, qué hacen para tener paciencia, para poder esperar. Es interesante, vamos a un poco discutir, ¿vale? Número cinco. Yo pienso que yo estoy siempre, siempre, siempre digo la verdad en las discusiones. Pienso que mi opinión es siempre correcta y tu opinión nunca. Yo no escucho, ni quiero escuchar, todas esas bla, 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 bla. Si yo tengo opinión, es normal. Y si otra persona me dice que no, no estoy de acuerdo, acuerda contigo, Elena. Puedes escucharme, por favor. Yo puedo todo explicar. No, yo no quiero escucharte, yo tengo mi opinión es correcta, tu opinión no, no me interesa. Pero cuando estoy sola yo pienso, pienso, pienso y entiendo que mi opinión no fue normal y no fue correcta y no fue la verdad, verdadero. Y sí, pero para mí decir que sí, he equivocado, perdóname, es muy difícil a lo mejor callar y yo sé que es malísimo. Y tal vez ahora muchos de ustedes me odian y pienso, no, Elena, qué egoísta eres, qué mala persona eres, qué bruja eres, pero ojalá que no es así. Vamos a discutir, ¿sí? En los comentarios. ¿Qué faltas tienes tú? Puedes escribir todo, yo voy a leer, voy a contestarte y hablaremos y un poco discutir. Es interesante para mí y sí, perdóname si yo no quería ofender a nadie, tal vez, y cuando yo digo tú, 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 es solo, no sé, yo como actriz. Hablo con cámara y cámara es tú, cámara, tú, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Cámara, todo es valioso, como una loca, pero bueno. Si te gusta el video y si también tienes faltas, no sé, estás celoso o no te gusta el transporte urbano o te da rabia esperar la respuesta o algo, puedes darme like. Y si tienes otras faltas, también puedes darme like. Y sí, si todavía no estás con nosotros, debes es que suscribir mi canal y encontrar mi Instagram. Sí, mi Instagram es... puedes encontrar aquí, ¿ya? Vale, puedes buscar después de video, ¿sí? Y yo os quiero mucho y os deseo la semana excelente. Y nos vemos muy pronto. Paca, paca, adiós, bye, bye, chao, chao.